De modo que pasamos ya inmediatamente al segundo punto del orden del día, que es la charla que va a darnos nuestro compañero Jerónimo de la O. Regules, a quien no vamos a presentar porque lleva con nosotros muchos años y ya ha intervenido en estas juntas académicas bastantes veces. La última creo que fue sobre Miguel Artigas, me parece. Por ahí, el año pasado. Creo que fue sobre Miguel Artigas. Bueno, pues en esta ocasión va a ilustrarnos sobre una persona que ha quedado como ensombrecida, y no es justo que así sea, quizá por el relumbrón de su padre, de José María de Pereda. Entonces va a hablarnos un poco para que conozcamos algo de los perfiles y de los rasgos de Vicente de Pereda, persona que tuvo buena relación con el Centro de Estudios Montañeses en los primeros tiempos de este centro, tanto es así que a él le debemos el regalo de esta fotografía de su padre, de José María de Pereda, de aquel busto de Calderón de la Barca, y de una serie de recuerdos más de don José María de Pereda. Ese busto que tenía Pereda en su despacho, en uno de sus dos despachos, tenía uno en Polanco y otro en Santander, tenía un busto de Calderón de la Barca y otro de Quevedo. El de Quevedo no sé quién le heredaría, pero el de Calderón le heredó Vicente de Pereda y se le regaló al centro lo mismo que una serie de fotografías, ese cuadro. Bueno, y también la principal aportación que hizo al Centro de Estudios Vicente de Pereda fue el famoso cuadro Jesús ya dentro de Fernando Pérez del Camino, que aunque esté depositado en el Museo de Bellas Artes de Santander, pues es desde el año 52, está ahí depositado, es propiedad del Centro de Estudios Montañeses, gracias a la generosidad de Vicente de Pereda, que tuvo a bien donárselo al centro en el año 40. Bueno, pues ya sin más preámbulos, le cedemos la palabra a Jerónimo para saber cosas sobre este destacado hijo de José María de Pereda, destacado hombre de letras, etc. Bueno, pues yo primero agradezco la presencia de tantos que habéis venido a escuchar este relato que todavía está inconcluso porque he empezado a trabajar sobre ello hace unos meses, pero no pensaba dar la charla ahora en julio, pero como ha fallado una persona, pues de esto sirve porque hay muchos expertos aquí en Pereda y podéis aportar también ideas para, sirve un poco de debate, ¿no? Benito o Salvador, ¿no? Es verdad que a decir de Gerardo Diego, cuando muere Vicente Pereda, todavía bastante joven, con 70 años se acaba de cumplir, no sé si había llegado a los 70, Gerardo Diego hace una pequeña reseña en ABC y dice Pereda hijo, para que nos diéramos cuenta de quién era, porque esa es una sombra que queda ahí, pues, claro, un padre tan famoso, pues el hijo quizá, como ha dicho muy bien Paco, puede quedar en cierto modo menos valorado y sobre todo siendo una persona como era sencilla, amigo poco de tertulias, de revistas literarias muy poco, muy de su casa, y eso, claro, cuenta mucho. Es decir, que sorprendentemente he traído ahí tres novelas, pero que no se ha reeditado desde los años 20, que son la mayor parte de sus obras, no se ha reeditado más que una, que muchos conoceréis, que es la que se titulaba Cantabria, y claro, se reedita, porque en el auge autonómico también era una novela histórica de importancia, ¿no? La guerra de los cántabros con los romanos. Se reedita, bueno, hace unos 20 años, o 20 algo, no me acuerdo ahora, con un prólogo de Jesús Pardo. Es difícil de encontrar esta novela, no hubo una edición muy grande, pero el resto no se ha reeditado, y por lo tanto, pues es poco conocido, es muy poco conocido. Digo, he citado a Gerardo Diego, pero muere en Madrid, no muere en Santander, con lo cual también la repercusión un poco de su obra o incluso de su fallecimiento queda bastante mermada. Pongo aquí una foto de Vicente, ya algo mayor, otra foto sacada de ABC en su despacho. No he encontrado, también por la premura del tiempo, muchas fotos más. Tendría que poner un poco en relación con la familia, que no es fácil, porque en realidad, no sé si alguno de los que estáis aquí conocéis alguno, pero la familia aparte está fuera de Santander. Emparentó con Gutiérrez Calderón también, en parte, tú conocerás a lo mejor algunos primos, así, ¿no? No lo sé, por parte de una de las hijas. Pero tiene poca, en Santander queda poca familia, que yo sepa, tuvo bastantes hijos, tuvo siete, ocho. Recientemente, hace unos ocho o diez años, falleció la última, que era monja Maricruz, que tú la conocías, ¿no? Sí, también la he conocido. Tenía otra hermana también que era religiosa, otras dos, una soltera y otra sin hijos, otro hermano que muere joven, otro que es asesinado en la guerra, que es el que se llamaba José María de Pereda, quizá la asesinan por los nombres tan... Era profesor, con 27 años, profesor en un instituto, creo, entonces, y por eso la familia no es mucha, y eso, y quiero reexaltarlo, repercute también en conocer a un autor, porque si nadie se ocupa de él, si nadie se ocupa de reeditar ni de dar a conocer, pues el autor muere, claro, lógicamente, con el tiempo, ¿no? Bueno, esto a grandes rasgos, ¿cómo podemos conocer a Vicente Pereda? Yo empecé a fijarme en esta figura cuando hice la tesis un poco sobre los años 20, la ideología en Cantabria, que la centré en Miguel Artigas, como sabéis hice también la biografía de López Arguello, que fue también otro poeta y miembro de la Sociedad de Medellín de Pelayo, amigo de Pereda, y empecé un poco a reunir cosas de varios más de esta época, ¿no? López Arguello y Pereda tenían bastante en común, y era que ambos, además de ser literatos, no de gran, de una gran trascendencia nacional, lógicamente, pero muy fieles a su labor literaria y su obra, también los dos tenían un gran sentido social, participaron López Arguello en Diputación y Pereda también en la previsión social, en el Instituto Social de Previsión creado por Maura, los dos se consagraron mucho a intentar aumentar la previsión social. Es decir, que este hombre, Pereda, aparte de novelista, su preocupación de toda una vida fue el campo montañés en cuanto a la previsión social. Estuvo trabajando luego en la caja de ahorros, en Montepida de Madrid, con este mismo sentido, ¿no? Y se sintió un poco defraudado, porque él, en la autobiografía lo cuenta, de que no tuvo apoyos suficientes, ¿no? Eso por centrar la figura, novelista y promotor social. Se lo había comentado a Paco, que en el título, llegué un poco tarde, porque primero le hablé de novelista y luego le dije mejor, podría ser un tipo, bueno, podía ser muchos títulos, pero podía ser escritor idealista, porque era un idealista, ahora lo veremos, marcado por la preocupación social. Eso es lo que define a este escritor. Pic, que siempre afinaba mucho, también en el año 36, en un artículo, también centra mucho su figura al decir la herencia de Pereda. Dice, la herencia de Pereda no es Vicente, ni es otros autores. Vicente no es costumbrista en el sentido de emplear muchas palabras, ni centrarlo en el Valle Montañés. Hay algunas de Vicente que sí se centran en el Valle Montañés, pero en general, ahora lo contaremos, novela por novela, es más universal en los temas y más moralizante, es novela social moralizante. Entonces Pic dice, la herencia de Pereda, la veo y la veía entonces, en Manuel Llano, y la veía, pues en Francisco Cubría, pero no en Vicente. Para que quede claro que no hay una continuidad de padre a hijo en este sentido, en muchos aspectos. Voy a dar unos rasgos para centrar su figura. nace en Santander, la vivienda de Pereda era la casa del pasiego, que ahora se llama casa de piedra, Perseo de Pereda 13, me parece que es, la conocéis todos, porque ahí recaudan, es un sitio peligroso. Ahí estuvo, ahí nace en 1881, y muere en Madrid en mayo del 50, o sea, un poco antes, digo aquí, de los 70 años. Es el hijo menor de Pereda, esto le marca también, porque es el hijo menor, que tiene menos trato con un Pereda en plena creación literaria. Le marca también algo muy conocido, que es que a los 11 años que tenía este niño, Vicente, trágicamente muere, o sea, se suicida el hermano mayor, que era José Manuel. Juan Manuel. Juan Manuel. Juan Manuel. En ese momento, pues, él, en su autobiografía, que la tengo por ahí, que escribió, que se titulaba 50 años, define su vida como bucólica hasta entonces, bucólica en Polanco, las mieses, para él el campo era todo, un poco al estilo de Pereda, dice que gozó la niñez y no solo la niñez de Polanco, dice que tuvo, bueno, cita, que es simpático el tema, a una ama de llaves vasca, Venancia, que él dice, dice que como a todo niño la vocación le surge de algo y que esta señora le contaba cuentos todas las noches. Entonces, dice, la cita como importante en su vida, ¿no? Y cita también, lógicamente, a Galdós, dice que con Galdós paseo mucho por Polanco y también por San Quintín, quizá más especialmente por San Quintín y que le hablaba de muchas cosas, especialmente de patriotismo español, son los años, posiblemente, ya del 98, cuando él es un joven y está Galdós por aquí. Como digo, gran parte de estos datos son, por lo tanto, autobiográficos. Es un libro. Pero también hay otro autor que es José Montero Alonso, este periodista que hace, en la famosa antología de escritores y artistas montañeses, tan importante para todos nosotros, hace la biografía de Vicente de Pereda. Y es verdad que luego me he dado cuenta al leer los 50 años que muchas de las cosas las copia directamente casi de Pereda. Es decir, que era difícil quizá para él tener muchos más datos entonces. Poco más se ha hecho. Poco más porque, por lo menos que a mí me conste, porque la figura del padre le ha dejado un poco apartado. Hay algún figura literaria, bueno, estudiosos de literatura porque le han citado lógicamente Jesús Lázaro al hablar de los escritores de Cantabria pues cita un poco las novelas con unas pocas líneas de los argumentos, no se mete tampoco en grandes profundidades. Y creo que muy poco más. Es verdad que de la época hay comentaristas de prensa que le citan en parte por su buen hacer y quizá también en parte por la amistad con José María. José Ortega y Gasset tuvo buena amistad en la juventud con Vicente porque después de estudiar el bachiller Vicente en el instituto de aquí, en el instituto de Cántabro, su padre le manda a Deusto y allí estaba entonces en el primer mismo año Ortega y Gasset y se hacen amigos. Seguirá una amistad bastante de conocimiento mutuo de por vida, aunque Ortega y Gasset era muy diferente en carácter y Vicente era mucho más retraído. Sin embargo, solo está un año en Deusto porque él se quejaba de que aquello era un ambiente un poco que le deprimía. Entonces, el padre tuvo miedo por lo que dice Monteros en la biografía, tuvo un poco miedo de que le pasara como al otro hijo que se había suicidado y le pasa a Salamanca donde acaba la carrera de derecho. no ejerce como abogado pero ejerció en las cajas de ahorros de asesor. Estamos ya entrando en el siglo XX y su padre ha dejado de escribir prácticamente y él acabando la carrera hace el primer drama drama novísimo que publica en Santander en 1900 justamente. Es una obra de teatro porque él hizo teatro hizo también novela ya moralista desde esas primeras es un enfermo Ramón que su mujer le engaña porque está enfermo se divierte con otros y luego pues al morir parece que hay un poco reconciliación entonces es como una ya desde el principio es un autor que se preocupa mucho de los temas morales como de dar un lenguaje moral a sus obras. Se la dedica a su padre tampoco se busca o intenta buscar a ver si el padre tenía alguna nota sobre la novela pero no ha encontrado nada. Él sigue escribiendo algo en prensa al principio con seudónimo y decía incluso en su biografía que quizá debía haber escrito con seudónimo para que la sombra del padre no pesara tanto entonces con seudónimo hace algún artículo que no sé por qué es este en seudónimo Matica en una crítica que hay en el Cantábrico que ahora es fácil de acceder por la hemeroteca antes no pero ahora ya es más fácil estas cosas se encuentra todo bastante fácil y hace una crítica de la aldea perdida de Palacio Valdés en el 1903 también insistiendo en ese carácter de catolicismo social de estas novelas de Palacio Valdés de la de no me acuerdo qué novela es la aldea perdida sí muy pronto va a seguir ligado a Madrid se fija como tertuliano en el Ateneo es decir que abandona casi Santander desde el principio más que en los veranos pero en veranos largos como ahora las vacaciones era capaz de venir a lo mejor en junio y marcharse en octubre pero Madrid era su residencia de invierno y en el Ateneo pues hace amistad muchas a favor de su padre lógicamente incluso de Menedez Pelayo con el que tengo bastante trato habla de Che Garay y de Leonardo Torres Quevedo porque pocos años después con 27 años va a casarse con Joaquina que es la sobrina no la hija como dicen en muchos lugares yo al principio no sé si aquí mismo dicen la hija también en Montero pero luego localicé que era la sobrina de Luis o sea del hermano de Leonardo se casa con Joaquina Torres Quevedo en el año 6 el año en que muere su padre y con ella tendrá 9 hijos luego hablo un poquillo de la familia continúa enviando cosas a la atalaya sobre todo a la atalaya escribe ya con su nombre por ejemplo también en la atalaya en ese mismo año 6 está entre los muchos que protestan por el feo de la academia a Menedes Pelayo por no nombrarle director y bueno aparecen en en todas las ocasiones que la intelectualidad montañesa y especialmente santandrina está ahí está Vicente Pérez lógicamente pero luego no he encontrado hay un salto hay un salto quizá pues no sé lo que hizo que deja de escribir desde 1906 antes incluso desde el drama novísimo de 1900 hace algún artículo pero no vuelve a hacer grandes obras y luego ya en 1910 se decide a una primera creación novelada importante que es Viejo Poema a favor de darle a conocer también en Santander las revistas que había entonces que eran Letras Montañesas y Revista Cántabra que dan a conocer parcialmente en trozos esta producción el argumento es muy similar a lo que hemos hablado en el fondo de verdad que es una lugareña seducida por un señorito que llega de Madrid pues que era embarazada hay el problema de la venganza aldeana contra el seductor porque la quiere abandonar al final se arreglan paga dinero a uno del pueblo para que se case con ella bueno es una también de moralidad el argumento viejo poema aprovecho algunos viajes para hacer también la casa de Goet en 1912 porque le gusta mucho era un hombre de mucha cultura y por donde pasaba no podía evitar sacar las críticas que hay es un libro divulgativo y él mismo lo dice él dice no quiero hacer ninguna tesis sobre este autor simplemente voy a decir mis impresiones de viaje lógicamente en esto era bastante humilde decide ya en 1916 después de una serie de años volver a hacer un entremés burla burlando la estrené en Madrid que es donde él más pasaba el tiempo y luego en el salón pradera de Santander bueno la prensa yo lo he consultado y dicen que había cierto éxito pero tampoco se ven grandes críticas y otra que no figura en este libro pero viene también en prensa que es la casa del héroe también estrenada en el año 18 18 todavía frecuentaba bastante Santander su suegro vivía que muere el año 23 desde esa fecha del 23 se desplaza ya mucho más a Madrid pero seguía frecuentando Santander porque en el año 24 es concejal muy brevemente él siempre odió bastante la política y luego hablaremos un poco de ello pero seguía frecuentando el Ateneo incluso fue vocal de la sección de literatura que presidía Artigas que debió proponerle pero llegó a ser vicepresidente segundo también con Pombo en el año 24 y sigue dando casi todos los veranos alguna charla en este Ateneo de Santander por lo que respecta al otro ámbito cultural importante que era la creación de la sociedad de Menez Pelayo en esta época fue un miembro pero poco activo publicó alguna cosa en el boletín pero muy poquita cosa no era una persona era creador pero no era un crítico que le gustara escribir de crítica profunda con lo cual el boletín es una publicación sigue siendo marcadamente filológica de crítica literaria pues no apenas escribe apenas escribe sin embargo tiene mucha relación con Artigas hay correspondencia y con Corsillo especialmente en la Casona de Tudanca hay treinta y tantas cartas de esta época con Corsillo de los dos que hablan de literatura fue nombrado vocal de la sociedad de Menez Pelayo el año 29 cuando fallece Alfonso Ortiz de la Torre lo cual agradece mucho a Artigas pero no siguió sin ser una persona muy vinculada a estos temas más eruditos sobre el Centro de Estudios Montañeses por cerrar un poco este ámbito y luego paso a hablar de las obras a pesar de que tú has dicho que ha sido muy activo yo creo que no lo era mucho porque no muy activo no que fue muy benefactor bueno sí porque regaló cosas en realidad sí 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 claro le pasa una cosa a Vicente Pereda que no se siente tan cántabro de médula como su padre y entonces eso se nota en su obra o sea bueno quizás sí se sentía pero con una proyección él sentía la proyección castellana y española porque de hecho ahora hablaré de sus obras escribe Juan de Castilla hablando de Hidalguía castellana y hablando también un poco del tema de la proyección de Cantabria que hace una novela histórica importante que es Cantabria pero la proyección de Cantabria en Castilla entonces en el centro claro tampoco era una persona de Durita que le gustaba la historia especialmente entonces publica alguna cosa muy muy breve en Altamira pero muy poca cosa también y no sé si a las sesiones venía o no venía porque eso no he tenido tiempo de mirarlo poco venía no sé si tienes algún dato al respecto por el año por los primerísimos años pero en verano nada más exactamente alguna punta de trabajo es que no estaba en invierno así tampoco claro es decir Santander para él era muy importante muy importante las obras algunas sí que las sitúa en valles montañeses pero no le da ese carácter de cantabrismo digamos y en Madrid bueno hay que decir una cosa que sí sí que quiso vincularse a la colonia montañesa y fue presidente de la casa de la montaña de Madrid desde el año veintitantos hasta la guerra en la guerra es destituido porque también tiene que abandonar Madrid o sea le llevan a la checa y casi tuvo que irse corriendo por si acaso pero bueno hasta el año treinta y seis treinta y siete desde el año veintidós veintitrés preside la casa de Cantabria que entonces se llamaba casa de la montaña o casa de Cantabria no estoy seguro ahora el título oficial porque aparecen los dos es decir que él quería representar a su tierra un poco de esta manera hay muy poco conocimiento de estos temas de las casas de Cantabria en estos años que es un tema que sería interesante que a alguien que le gustara porque yo al ver los años veinte que es lo que he tratado en profundidad he visto la casa de Cantabria en Bilbao por ejemplo que hacía muchos actos la de esta la de Madrid he visto algunas cosas y sin embargo en esa época está como muy olvidado no existen casi publicaciones de artículos como decía al principio amigo de Arguello de López Arguello que fue presidente de diputación ingeniero poeta y promotor social porque Arguello se ocupó de los cotos apícolas sobre todo y cotos agrarios Pereda le complementa y a cicotos forestales que en que consistía eso realmente era una prohibición o sea era llamar a pequeños propietarios propietarios pero pequeños propietarios que aportaran plantaban árboles y tenían cuando se jubilaran con sesenta setenta años setenta más bien entonces una cantidad de dinero para poder subsistir en el medio agrario era una muy buena idea que bueno no sé si no tuvo tiempo de desarrollarse porque esto empieza un poco cercano a los veinte la dictadura de primavera lo promovió un poco pero bueno luego quedó parado y ahí quedó el tema hasta la creación ya de la previsión más estatal entonces esta labor social para él era importantísima es miembro del cooperativismo católico también es miembro destacado de la famosa Federación Montañesa Católica Agraria que a decir de su biógrafo de Montero y también lo dice él en su autobiografía iba a hacer que hubiese sido fantástico una crónica desde que se formó y no tuvo tiempo porque se murió no lo he dicho al principio murió muy de repente de un ictus en mi plegia y no tuvo tiempo de acabar varias obras que tenía en mi día era presidente de un sindicato agrícola en Polanco creó este coto forestal el año veintidós lo inaugura con todas las personalidades de la provincia a poco que se bucean revistas de entonces Montes Industrias revistas de previsión aparece Pereda hablando de ello hace incluso un libro un libro que es cotos forestales de previsión yo al ojearle he visto lo primero claro hay mucho hay un apartado muy grande de estatutos de cosas técnicas que bueno hoy día tienen menos importancia porque ya está caduco el tema pero cogiendo los prólogos por ejemplo el prólogo de Ángel Osorio Gallardo que fue un personaje de la política muy interesante el propio Ángel casi en el prólogo lo deja mal porque dice esto va malo esto no sirve de mucho estábamos hablando del año treinta claro ya estaba muy cercana a la república y ya llevaba el diez años intentando moverlo y no había modo yo no sé si es que no se implicaban los propietarios o todo el mundo como es muy humano nadie quiere poner dinero porque piensa que de mayor ya se me arreglará el tema la cuestión es que no consiguió fomentar este tema él decía palabras palabras de Vicente en este prólogo decía que quería dedicarlo a los españoles del campo que viven trabajosamente de angostas propiedades y de ásperos salarios entonces quería que fuera una solución estas cooperativas a modo de cooperativa como digo la realidad que le pasó también a Arguello al presidente amigo suyo no funcionó demasiado también en el Ateneo en este aspecto ya da una charla por lo menos una y trae a más personas trae a Álvaro López Núñez que era a nivel nacional el especialista en previsión y la verdad es que dedica mucho tiempo a ello da otra charla sobre colonización interior explicando como hay que fomentar el campo bueno pero yo creo que de hecho en Cantabria la repercusión no fue nada grande yo creo que él quedó un poco quemado por este tema y de hecho cuando la dictadura de Primo Rivera en la autobiografía es verdad que la escribe en la posguerra ya a posteriori a veces se dicen cosas distintas pero él decía de la dictadura decía es que no como que no había apoyado en el sentido de decir echasteis a los oligarcas creo que son las palabras pero vosotros les estabais apoyando antes y no habéis conseguido mejorarlo o sea él él se sentía que no era por familia era tradicionalista él se sentía alejado de un capitalismo liberal exacerbado bastante alejado lo odiaba bastante pero también odiaba el socialismo bastante entonces estaba en un lugar de nadie la propia burguesía se sentía un poco señalada por alguna novela porque hacía una crítica social de que ahora lo contaré también algún argumento entonces eso también pudo contribuir un poco a a una pérdida de una popularidad que no ganó como Pereda padre que en realidad de una manera más aséptica retrataba lo que veía lo agradable del puerto sotileza lo agradable de la montaña y no se metía en este moralismo de una manera tan profunda él frecuenta también Bilbao y de hecho en la famosa en los años 20 es conocido de muchos de los que estáis aquí que hubo un movimiento de los dos Ateneos el Ateneo de Santander el Ateneo de Bilbao sobre todo de aproximación y hubo figuras del Ateneo de Bilbao que vinieron a Santander figuras del Ateneo de Santander que fueron a Bilbao y él participó yendo a Bilbao a hablar también de previsión social el famoso Ramón Basterra un personaje muy característico de la época como literato y como hombre muy característico escribe una crítica muy importante de su libro Cantabria alabando mucho ese libro de Vicente Pereda y viene a Santander a Asterra Vicente también va a Bilbao igual que vino Pedro Aguilor igual que vino bueno Morán en Michalena bueno muchos de los que estaban en Bilbao hoy parece impensable esas colaboraciones que hoy por desgracia parece que vivimos en universos como un poco más separados creo que tengo por ahí alguna imagen bueno además de la novela hizo comedia y drama ahora lo explicaré la verdad es que son fotos bastante malas uno de sus más famosas fue el anillo de Saturno como digo en el teatro de Beatriz de Madrid se estrena con cierto éxito eso sí que hay bastante crítica y luego aquí se le ve a él pero muy mal se le ve ahí muy mal entre Galdós ahí está Galdós es este segundo yo creo no estoy segundo yo creo que es este sí yo creo que sí aunque tenía mis dudas porque es muy mala foto pero casi seguro en uno de en esta biografía suya y también él recalca este odio a la política de grupos lo recalca muy bien dice que no puede seguir el país con puños cerrados o brazo a la romana lo pongo ahí en rojo y saca estas mismas frases que son copiadas con guerra colectiva mantanzas bárbaras culto a la raza y al orden imperialista o sea él es una persona en este sentido muy muy lúcida de que todo eso iba a ser un desastre es hasta bastante pesimista a veces en sus pero claro le dio la razón la realidad le dio la razón esto es año 35 todavía y está hablando ya del problema del nazismo de los totalitarismos de los rusos de los alemanes de todo esto ¿no? esto tan pequeñito aquí hay un libro que publica también en colaboración con otras personas para que se vea esta proyección suya que es los bosques canción y fuerza de España que esto ya es en la posguerra no tengo muchas fotos trataré de conseguirlas aquí en Polanco cada poco tiempo se hacían homenajes a Pereda por la ocasión que fuera o por su centenario que fue el año 33 o por la estatua que le erigieron entonces el año 29 aquí está en una foto haciendo el discurso en presencia del obispo y autoridades varias y esto es lo que estaba contando ahora una conferencia de Pereda en la Atenea Bilbao cosas que ahora ya no se ven tanto estos intercambios tan importantes desde todos los puntos de vista no solo literarios de creación sino de cohesión española su vida en Madrid ya he contado bastante pero he dicho y lo repito de nuevo que al fallecer su suegro es cuando más se liga Madrid el año 23 tenía una hermana su mujer que era Ana Torres Quevedo tenía una hermana Ana su mujer era Joaquina que se casa con José Cabrero Mons en Santander también de familia por citar alguna familia así montañesa otros de los primos se casan con Gutiérrez Calderón que es lo que te comentaba a ti y su vida en Madrid se basa sobre todo antes de la guerra pero luego ya en la posguerra también en la promoción de la prevención social en el seno del Monte Peda de la caja de ahorros de Monte Peda de Madrid por decir alguna nota más sobre su autobiografía que es quizás lo más interesante para conocer el momento político y el momento personal él reflexiona que la dictadura de Primo de Rivera pudo tener una buena acogida que Primo de Rivera era un gran señor y hombre bueno que contaba con la simpatía pero que hubo errores quizás la longitud tan grande del periodo que no encontró apoyo en las clases burguesas que también se han quiso amparar en las ambiciones del obrerismo dice y al final entiende de que fallaron cosas de que fallaron cosas ya en ese periodo que es lo que trae la república parece destacarse alguna por Herrera oria cierta simpatía pero tampoco mucho él no tenía simpatía habla de que es humanista que predomina lo canónico pero no para a decir estas mi preferencia si con una persona que es Maura que la aprecia mucho el más liberal de los políticos de su tiempo a quien le hicieron la vida imposible para él Maura era importante y Vázquez de Mella también dice que lo mismo que le hacen la vida imposible y son los dos horizontes que claro él tiene pero que fallecen los dos como es sabido primero Vázquez de Mella y después en el año 25 Maura entonces se le quitan sus referencias sobre el regionalismo vamos a pasar a otro que conoce muy bien Benito porque en la crónica del regionalismo en Antabria pues Benito le cita ampliamente porque Vicente Revilla ya al empezar la república perdón Vicente Pereda y Revilla que se apellidaba igual tenía algún pariente Vicente Pereda y Revilla en el año 32 tanto en prensa como en el Ateneo dice lo siguiente casi voy a leer porque dice casi lo siguiente bueno él se sentía muy español por ser muy montañés o sea lo mismo que también Mened Pelayo y lo dice de esa manera y habla lo mismo de su biografiado que fue Aguirre y Escalante que es el último ensayo que hace él también para la famosa colección de escritores y artistas entonces dice lo mismo y decía de Aguirre algo que yo creo que era pensando en sí mismo Aguirre llegó a Mozo nadando en el mar Cantábrico esencial nadar en el Cantábrico pero leyendo la historia de España y sintiendo hasta la médula el romántico tradicionalismo santanderino o sea yo creo que decía lo que pensaba de él en cierto modo es lo que dice Montero que escribía como era incluso cuando hacía novelas reflejaba su manera de pensar ¿no? entonces al llegar la república y los autonomías en el año 32 sobre todo pues ya digo que toda esta serie de artículos en prensa charlas en el Ateneo en parte está Pic en parte está él pero hay más personajes en realidad Pic y él opinaban bastante parecido aunque se picaban unos a otros porque él decía que nadie quería estatutos de autonomía ni los había pedido excepto Cataluña y quizá Vasconia y tenía razón pero está hablando del año 31 o 32 ¿no? entonces ¿para qué sacar el tema? decía y decía que de hacer algo tenía que ser una federación castellano-montañesa pero no quería tampoco hacerlo en principio porque decía que las autonomías tarde o temprano conducen a la separación la voz de Cantabria el 5 de julio de 32 dice eso claro insiste en ello varias veces entonces esa era su opinión clarísima sobre el tema entonces yo creo que no hay que decir más esa es su opinión aunque tengo algo más sobre el tema este autonómico pero yo creo que no ahí se define totalmente claro al llegar a la república él está muy preocupado por ejemplo en esta revista de estudios hispánicos bastante ligada a la derecha la derecha de Herrera Oria más bien no era acción española la de estudios hispánicos él habla de que lo que hay que hacer define muy bien al personaje también patria orden trabajo las propiedades el hogar cristiano la paz el espíritu de sacrificio y pone tres puntos y dice magnífico vamos a ello pero empezando por lo último el sacrificio es lo que dice que en las clases burguesas no había ningún espíritu de sacrificio entonces no se puede hacer nada entonces es lo que quería decir un poco este hombre bueno sobre la biografía podemos comentar alguna cosa más pero voy a pasar a las novelas definir un poco lo que fueron sus novelas y menos su teatro que fue quizá de menos importancia ya he hablado de la primera que fue viejo poema esa ya hablé que era un poco moralista era un un tema de una pareja donde él se muere igual moralista el tema no perdón esa es la primera del 1900 viejo poema es las ideas del abuso social del del que venía de Madrid y dejó embarazada a la a la del pueblo tanto una como otra todavía algo de de centrarse en el valle en la zona del pueblo un poco de pereza luego la fiera campesina que hace el año 19 quizá no gustó a todos era un arrebato arremetiendo contra los caciques diciendo que que por qué pasaban estas cosas es un poco pesada al principio la novela porque solo repite y repite llega esa autobiográfica y entonces él llega al pueblo después de cuatro años de estudiantes como si fuera él y todo el mundo le habla de las elecciones y le dice tú con quién estás tú con quién estás tú vas a apoyar al cacique y él como dice a mí qué me importa si no sé quién es el cacique dicen tú estás apoyando al otro él no quería apoyar al otro que eran los más democráticos estás apoyando al otro entonces el cacique ordena a su esbirro que le coja que era la fiera campesina el esbirro a ese hay que darle hay una relación le encierra y él claro intenta escapar con ayuda de su novia que era una prima Fernanda y al final pierde el cacique claro porque con el revuelo que se monta pues el cacique cae en desgracia y pierde es decir es como una es un argumento bastante sencillo entretenido pero sencillo y así de sencillo hay que decir también que pasa también en otras novelas de él que hay bastante protagonismo femenino o sea muchas veces la protagonista o coprotagonista son mujeres con bastante fuerza podríamos hablar de la hidalga fea que también es una hidalga que es realmente aunque sea fea era la que sabía hacer las cosas muy bien también en la fiera campesina la prima que tiene un gran protagonismo que es la que realmente le salva en la novela de Cantabria hay dos cántabras fieras una menos que es Cecilia que se casa con un romano Claudio luego lo contaré pero otra mucho más fiera que se llamaba Pola que mataba hachazos romanos por ahí como como en las series de ahora es decir que en otra novela que es la novela centrada en Roma es Gesaín esta novela que la titula el novela histórica Jesucristo que es un nombre que para una novela queda bastante mal y quizá ha perdido mucho interés por eso porque la gente ha creído que era un libro de Jesucristo entonces al leerla yo al leerla he dicho bueno no está tan mal y es un relato que si lo hubiera titulado como es la protagonista que es Gesaín Gesaín de Betel pues hubiese sido una especie de pequeño Benur escrito por un cántabro que al final es el encuentro con Cristo pero describe muy bien el ambiente de la época porque era una persona formada y él sabía muy bien describir estos ambientes de la época de Cristo pero claro falló también en el título como digo muchas protagonistas mujeres con bastante peso que es uno de los temas que digo igual que el poco uso del lenguaje montañés y también este catolicismo social que está y moralidad y esta oposición antipática a la burguesía excesivamente capitalista todo eso en todas las novelas sale esto se ve muy bien en Juan de Castilla que aunque el título parezca que es una novela pro castellana no es pro castellana simplemente habla de un hidalgo Juan que llega al pueblo de Castilla todo agotado andando porque se ha enterado se sitúa como en el 19 se ha enterado de que las fincas de los hidalgos más los que trataban mejor a los campesinos las quieren comprar los capitalistas estilo de desamortización para luego alquilarla sin condiciones y ceder en concesión a una mina que va a explotar todo aquello y destrozarlo entonces él llega ahí agotado agotado para evitarlo es decir es una novela también moralizante se llama Juan de Castilla pero podía ser y es moralizante en ese sentido y además casi acaba con un sentido de redención porque al final le matan a este Juan le matan la plebe de la ciudad que tiene comercio y que quiere apoyar a esas cosas no los campesinos que están fuera pero la plebe de la ciudad tiene el error el de meterse en la ciudad porque afuera le apoyaban todos pero dentro como metía aquí entonces le pegan y le matan acaba matándole casi voluntariamente él lo busca Juan de Castilla se ve como digo este desencanto con esa burguesía que buscaba pues eso la explotación de la mina expulsar a los campesinos y además es que lo repite y lo repite la hidalga que la he comentado brevemente es también un alegato en este sentido es una hidalga que vale mucho pero es fea Jesús Lázaro se equivoca y no sé por qué al poner la hidalga ciega se equivocó al escribirlo pero luego se pone ciega es fea bueno no sé si era ciega también la cuestión es que se amaba Juana y se casa con un italiano Rafael que claro llega muy a supuestamente enamorado de ella pero claro tenía trampa porque este hidalgo Rafael sabía toda su historia sabía que tenía dinero y le iba a comunicar la muerte de su hermano del hermano de la hidalga en Italia y para de esa manera arreglar la herencia y decir que se lo llevaba en realidad no había muerto el hermano era una trampa pero al final como muchas de estas novelas al final este hombre cuida de Juana al final de todo ya casi hasta se enamora y dice que es bella porque es bella como persona se da cuenta dice si es que la fialdad no tiene importancia es bella o sea que es una novela que son bonitas con un final feliz en este caso pasa un poco parecido también en Arcoiris novela de aventuras en que Sol también está hidalga viuda en este caso al revés caprichosa se enamora de Francisco que tiene más dinero derrocha su dinero recorre en España y bueno es una crítica ridiculizando esta aristocracia que no hacía nada que recorría en España y gastaba en el dinero le gustó mucho a este a Nostradamus este Segura que escribió Fernando Segura hace una crítica larga y dice que está muy bien criticar esas cosas de la que era un gran hombre escribiendo dice y que le gustó mucho el libro este tipo de crítica en un artículo largo que hace no quiero extenderme en exceso voy a conventar otras dos de las novelas que son muy similares por ejemplo hace una que no es novela sino es como relatos quizás lo que más se parece a Pereda que es en el año 26 cartas del solariego esto cosío cosío en indicaciones que era como firmaba algunos artículos le anima dice que está muy bien que es una prosa musculada personal cada vez más vigorosa cada vez y muy expresiva y es posible expresible lo que pasa es que no lo repite hace esto por ejemplo habla de la niña rica que se divierte y dice que es cazadora nadadora conductora de coches que se pone enferma porque se murió su perrito luego habla de pío el que lo hacía todo en el pueblo que desollina carpintea no sé qué va haciendo personajes personajes de el estilo de un poco cubría los personajes pero sin ese lenguaje hay una obra que no he podido leer que es meditaciones castellanas he leído alguna crítica que supongo que sería por lo que se dice la idiosincrasis hispana que quiere decir él como que está en castilla y que en realidad si nos olvidamos de castilla nos olvidamos de españa un poco y no puedo hablar mucho más de ella más que algunas críticas que he leído porque no la he tenido a mano no es fácil encontrar estos libros pues pues voy a decir un poco más en profundidad el argumento de Jesucristo para animar a leerla al que quiera porque es cortita y se lee bien es un estilo yo he dicho aquí porque también lo decía algún crítico se relaciona pues con posteridad este es un hombre que quizá vive un poco anacrónicamente durante años después se relaciona con el Cobadis de final del siglo XIX con el Benur se imprime como todo lo suyo en Madrid que ese es quizá el error de no centrarse más en Cantabria pero bueno no podía o el error o el acierto no sé de hecho tiene el imprimatur de Agustín Tobalina o sea se lo mandó a Tobalina que era el censor del Obispado de Santander para que le dijera que aquello estaba bien porque tiene una primera introducción hablando de Jesucristo y hablando no venía a cuenta en una novela pero hablando que si las biografías de Cristo la de Belliot era buena pero que la de Renan como tú conoces era mala y que esto era complicado que en España en realidad éramos poco dados a la erudición y que había muy poca ciencia teológica buena en este siglo pasado ¿no? bueno y después de esa larga alegato le publica en el año 39 pero lo tiene escrito en el 36 y de hecho dice que se lo llevó de Madrid escondido y lo enterró en Alicante porque vivió mientras pasó la guerra en Alicante en una casi choza un sitio muy pobre y lo escondió lo enterró allí ¿no? se lo dedica lógicamente porque allí mismo por el levante habían asesinado a José María a su hijo José María de Pereda que era profesor con 27 años ¿no? entonces lo dedica a él y en él lo dedica de alguna manera también a los desheredados de la tierra a los que sufren a los que lloran que no tienen sitio a los que se utilizó en la guerra como carne dice o sea y hay una cosa muy curiosa que me gusta dice es que no nos damos cuenta dice de que Europa hace años eran mucho más felices los suizos daneses holandeses ciudadanos de potencias pequeñas y pacíficas que los franceses ingleses y alemanes ciudadanos de potencias grandes y amenazadoras y esto lo ha escrito cuando todavía no había empezado la guerra mundial claro ya digo que si se hubiera llamado a otra manera a lo mejor con el nombre de la protagonista Jesaín de Betel hubiera tenido bastante éxito y porque el argumento tiene gancho es un anciano judío que adopta esta Jesaín que se casa con Tomás que es otro que vive por allí pero están en un ambiente muy rural muy aldeano pero claro todo se contamina cuando una de las tribus de Judá pues llega y le inunda el valle impulsados por los romanos entonces claro empieza ya a ver lo griego lo romano la Jesaín que era muy guapa pues cae en manos de varios amantes por allí de griegos de judíos su marido Tomás estaba en un molino y lo sabía pero era muy bueno era muy bueno su hijo Mateo se lo deja a una especie de profeta porque él ya tenía poco tiempo se lo deja a un profeta que era el que le cuida sigue con su vida disoluta pero de pronto llega por allí a sus oídos un cristiano que había oído hablar de un tal Jesús de Nazaret y ella pues en un momento bajo dice que va a conocerle emprende un viaje en compañía del anciano este el anciano que la había adoptado de pequeña lo raro es que se quedaba Tomás su marido allí cosa un poco extraña en la época que se marchara la mujer hasta Galilea por ahí 150 kilómetros o lo que fuera pero bueno es una novela entonces dan muchas peripecias cuentan cosas muy interesantes llegan al final se le suma Tarsio que no era Pablo de Tarsio que era uno que tenía mucho dinero pero la vio y dijo yo me sumo a estos y dejó las cosas iba detrás de ella pero era novela totalmente entonces les toman un poco por locos estos dos y ese que es rico ahí con un trapo también detrás de ellos y claro en un momento dado él todo el día detrás de ella y él le dice oye que yo estoy casada y dice por haberme lo dicho al principio muy simpático la novela ahora digo pues es que tú tú vienes conmigo a ver a Jesucristo que te hace falta o algo así le dice entonces queda muy bien y el otro pues llega un momento que se convierte también llegan a conocer a María Magdalena y luego a Jesucristo y se convierte y se convierte y entonces Jesucristo le dice las palabras del Evangelio le tocaron para él le dice el que adultere con la mirada es igual de adultero y el otro lo pilla lo tiene muy bien puesto porque está muy bien construida la novela y claro tiene un final feliz porque al volver los romanos matan a su marido este Tomás le matan por las disputas que había allí entonces claro ya se casa con Tarcio los dos ya eran cristianos bueno feliz para el pobre marido no pero bueno es una novela que indica todos los ambientes porque por ejemplo pone uno de los hijos Mateo educado por el profeta mientras que el otro cayó en manos de los romanos y acaba en Roma no quiere ser pagano y tal o sea eso explica muy bien el ambiente muy real de la sociedad de entonces Juan de Castilla ya lo he contado un poco no quiero pararme en ello si queréis lo cuento un poco más porque tiene un un rasgo interesante es un poco pesada al principio pero tiene un rasgo muy interesante que es el siglo XIX y el factor de modernidad es un ingeniero que no casualmente está casada con una extranjera que es no sé si era holandesa bueno una extranjera y él dice él dice que eso era importante para renovar Castilla también son los que la apoyan en esa lucha contra el capitalismo feroz que quiere explotar las minas y expulsar entonces ese rasgo ese rasgo también el médico la apoya y enfrente tiene pues a los comerciantes que dicen aquí a esa cartajada de todas estas cosas de la tiene un final que se lo reprocha a algún crítico que es a veces no encontraba finales entonces el final es un poco tonto porque cuando ya estaban todos allí que habían vencido casi porque habían convencido este Juan se enamora de la hidalga que iba a ceder las tierras y cuando ya iban a ser felices y ya no iba a vender la hidalga este en un arrebato dice voy a la ciudad a dejar claras las cosas y claro es que a quien se le ocurre entonces entra por allí es cuando le linchan y le matan o sea acaba como muy rebuscado no sabía como acaba la novela y es este Juan de Castilla bueno el propio padre de Ortega Gasset también obligado un poco por la amistad le hace una de las críticas en la montaña de la Habana Ortega Monilla y también Díaz Canedo Enrique Díaz Canedo hace otra crítica de otra también un poco ligada a lo perediano que es Cenizas y Leyendas que es como una geografía de Pereda de Lugares pero como más arcaizante de un hidalgo que no se adapta yo creo que en el fondo no quería hacer una novela de hidalgos que no se adapta lo hacía como para demostrar que era imposible esa adaptación depende como lo leas puedes entenderlo en un sentido o en otro de opinión a favor o en contra bueno y eso por sus novelas luego hace tres o cuatro bueno hizo más pero las que salen a la luz de comedias o de teatro el que más éxito tiene es el Anillo de Saturno también está las que he hablado ya que era la de ¿cómo se llamaba? Burla burlando al principio que tuvo cierto éxito y luego en Barcelona no sé por qué en Barcelona estrena otra en el Teatro Barceló no recuerdo cómo se llamaba otra obra pero bueno no tienen esa importancia ni son tan conocidas no son tan conocidas yo creo que además yo no he tenido tiempo de más que ver las críticas pero no las he leído estas estas que se pueden conseguir el libro antiguo por ahí las he localizado en Iberlibro pero el otro día estuve en la biblioteca central y no las tenía entonces bueno y aquí tampoco te acuerdas que miramos no se encontraban fácil además la única obra subida que tenemos aparte de la la antología es Cantabria el Cantabria sí entonces no he tenido ocasión e intentaré mirarlo por terminar este hombre ya en los últimos años de su vida pues casi después de la guerra casi deja de escribir yo creo que ya se se siente un poco que es otra época pero sí que hace una cosa porque es muy culto y hace una cosa que es publicar sobre arte bastante bien dos o tres volúmenes de temas de historia de arte este es el viejo poema larga o fea bueno esto es la la representación en ABC del anillo de Saturno que salió a dos páginas bueno tuvo cierta trascendencia año 20 este 30 casi en ABC también tiene algunos relatos pequeños como este con este dibujo tan bonito no sé de quién es es un dibujo precioso así relatos cortos la montaña de la Habana luego en ABC también publica esto de las artes en la intimidad varios artículos 4 o 5 en dos páginas que explica cosas de arte y de hecho publica tomos tomos que están bastante de bastantes páginas sobre temas concretos de arte yo no sé la importancia que tuvieron no han sido reeditados y no sé si serían eran manuales realmente manuales el liberal de Madrid de cita en el año 30 como un manual muy útil o sea quizá para para estudios con resumen de teorías estéticas asequible a todos fácil de entender o sea pero yo le tengo si quieres te lo dejo ¿le tienes tú? El arte se llama bueno pues explícalo tú no no yo que le tengo es un bueno es una digamos para gente que quiera iniciarse en el aprendizaje de la historia del arte la típica introducción al arte bien hecha por lo que parece pero introducción pero tiene dos tiene dos tiene otro que es yo tengo uno que se llama el arte si tiene otro el arte que si este tiene otro que no sé cómo se llama ahora tiene dos así de este tema bueno pues yo creo que si hay algo de debate y me aportáis algunas ideas también pues no no quiero cansar más de hecho ya ya vuelvo a repetir lo mismo que todavía lo estoy trabajando un poco porque mi idea era un poco para el otoño pero bueno ha surgido un poco así de y si alguien conocéis o Benito algún tema de Vicente como hijo de Pereda o Salvador no sé yo no sé si en realidad es sorprendente que en prensa no aparecen casi fotos porque podía haber un grupo familiar y salir pero muy poco se ve ahora que se busca todo tan fácil con la hemeroteca no aparecen casi fotos y luego lo que hablaba contigo Pedro que la familia que no he hablado de ella sus ocho o nueve hijos claro había dos religiosas una que murió hace pocos años que estuvo en el colegio Torlavega Cruz otra que estaba en Madrid casada sin hijos creo que era Isabel Dolores ese es el que tenía nietos estaba casado por ahí en el sur y luego había otro había otro hermano bueno aparte del que es asesinado en la guerra había otro que muere pronto también con 40 años soltero que es Luis y otro que muere pronto pero no conseguió encontrar nada que fue médico en Santander que creo que un hijo es dentista en Madrid pero aquí también se llama José María Pereda porque lo he localizado al mirar la esquela que encontré la esquela y de pues mira a veces es la manera de buscar pero no tienen una descendencia nutrida que puedas pedir cosas tienes un Luis de Villa aquí en Santander pero Luis de Villa tenía familia con él sí parentesco parentesco los de sí pero igual ya de primos ¿no? de algún primo de sobrino o nieto sobrino o nieto o sea de bueno pues si queréis le damos un aplauso al ponente y abrimos y abrimos digamos el turno para intervenciones preguntas debates etc no lo que se quiera decir yo sí que te diría que así como Pereda padre no fue excesivamente aficionado al arte y lo decía él mismo además a él lo que le apasionaba la literatura y sobre todo el teatro sin embargo Vicente yo creo que esa afición que tuvo al arte le vino por línea materna porque su abuelo Juan Ramón de la Revilla o la Barría tuvo seguramente la mejor colección de arte que había en Santander en su época era aparte de ser pues hombre de negocios y cónsul de no sé cuántos sitios y tal Juan Ramón de la Revilla tuvo muy buenos cuadros o sea le gustaba lo del coleccionismo y su hija Diodora la madre de Vicente o sea la mujer de Pereda incluso presentó cuadros suyos que pintaba ella a la exposición que se hizo en 1866 en el mercado del este Diodora siempre aún ya de casada también siguió pintando de modo que seguramente al hijo le vendría es también curioso que lo distintos que son el padre y el hijo en la forma en el carácter porque Pereda era el extrovertimiento no existe la palabra no podía ser más extrovertido y necesitaba todos los días hablar horas con los amigos porque si no le pasaba algo y sin embargo el hijo era todo lo contrario eso es lo que lo ha perdido mucho porque el propio Montero en la biografía lo dice que era demasiado hogareño y salía poco es que si tú quieres ser un creador tienes que relacionarte y enviar artículos y tal todo lo contrario que su padre que se pasaba la vida en la calle que no entraba en casa pero estaba en la calle Pereda necesitaba el contacto con sus tartulias de todos los días porque era fundamental para él y al hijo le pasaba lo contrario la mujer de Pereda debía ser una mujer más bien también Diodora de la Revía debía ser bastante tímida por alguna cosa que se sale por ahí a relucir a veces igual se parecía más en la forma de ser a su madre que a su padre Diodora por cierto como anécdota lo cuento lo sabréis muchos pero bueno era hija de este Juan Ramón de la Revilla o la Barría que tuvo el humor de ir poniendo a sus hijos los nombres con orden alfabético o sea al primero con la A a la segunda a la segunda Abelinda con la B a tal Diodora fue la cuarta claro la D y llegó hasta la L llegó hasta la L o sea fueron hermanos Revilla Huidobro fueron hermanos la pobre Casimira Huidobro que fue la la abuela de Vicente de Pereda la suegra pues tuvo bastantes partos porque llegó hasta la L de la A a la L con sus hijos bueno que más hay por ahí alguna pregunta alguna gracias a ver el libro de España forestal no no ese es un libro esa es la portada de un libro y te voy a decir que se publica bueno espera un poco a ver si lo se publica ahí creo que tengo puesta la referencia donde está es más adelante no sé donde la dejé he pasado ya donde le puse aquí está ah bueno la España forestal no a ver hay un libro que se llama cotos forestales de previsión que se le he visto en la biblioteca histórica de Oviedo que está prologado por Ángel Osorio y tiene muchas cosas pero bueno es demasiado técnico de lo que hay que hacer estatutos de cómo hacer cosas y luego uno más divulgativo es Los Bosques Canción y Fuerza de España que participan más autores participa aquí José Montero también pero participa Tomás Borrás seguramente algún ingeniero de Montes y este es de qué año es bueno este se busca fácil en internet porque con ese título Los Bosques Canción y Fuerza de España participan varios eso es como como libros estos dos este de los bosques y el de cotos forestales de previsión y luego artículos tiene bastante por ejemplo en España forestal que es una revista tiene se habla de él más que hacer el artículo se habla de él de su coto forestal y del sindicato agrícola de Polanco se habla de él él no escribía tanto hablaban de su coto de que iba a ser una cosa buena y tal pero fue famoso en su época y sobre todo en la época de la dictadura con el regeneracionismo que se trataba de cambiar todo y hacer cosas se puso de moda todo esto tanto los cotos apícolas que hubo aquí en Maliaño que promovió la diputación como estos cotos forestales como algún otro que había de otro tipo se promovió pero duró muy poco duró casi lo que duró la dictadura de Primo de Rivera y no en más lugares de España también se desarrolló este intento de mejorar la previsión porque ya existía el instituto de previsión creado por Maura el año 10 o no sé qué año fue por ahí pero no se palmaba o sea había que plasmarlo en hechos concretos y el hecho concreto era por ejemplo a nivel industrial eso lo conozco que querían que el empresario diera dinero pero que los propios obreros voluntariamente aportaran y eso creo que hubo en Solvá y claro los obreros voluntariamente no aportaban demasiado y en los cotos forestales debía pasar un poco parecido también él quería pequeños propietarios pero era muy complicado reunirlo pero de hecho él hizo una gran plantación que cita ahí de 100.000 árboles o sea yo no sé en qué zona cercana a Polanco pero bueno no sé en qué quedó todo aquello si tienes interés en ello te digo las revistas que he mirado son unas pocas luego seguro que hay algo más pero muchas veces se cita pero no no se desarrolla a lo mejor en la idea suficientemente y yo no sé Salvador sobre poder compararle con otros autores de esa época o anteriores yo eso me cuesta más a lo mejor a ti porque como es un poco anacrónico quizás un poco de 20 años antes su manera de escribir yo no sé con quién compararle a nivel de Cantabria o de España por ejemplo aquí estaba de novelista este Antonio Polanco pero era como más humorista yo creo que en realidad es un poco un resto del tipo de literatura exterior del 19 un resto que está ahí yo conozco la obra de su obra Wilma entonces no puedo opinar pero por lo que tú cuentas me da la impresión que es desde el punto de vista ideológico un poco igual que su padre es servido como otra salsa me da la impresión que es eso yo creo que y comparado con otra gente que está escribiendo en aquel momento y hablo a nivel de español pues es los retrógrados yo de los que están guiando hacia el futuro me da esa impresión sí él tiene la vista un poco por familia es el último hermano pero tiene la vista muy fijada en su padre por favor es la misma cuestión de que en estas novelas y es un juicio temerario porque yo no las he leído que estoy fijando lo que tú dices fíjate que en estas novelas los protagonistas o las protagonistas son simple igual que las novelas bueno no no igual le he dado yo una idea falsa estamos hablando de literatura de los tiempos pasados pues ahí estamos un poco esta novela histórica ahora va a romper y oslada sí bueno en ese aspecto sí es un poco este mismo tipo de ideología yo lo que he visto más de más moderno es que entrando con eso sí que se le nota muy claramente que él quiere hacer la crítica social o sea quiere enseñar aquello pero un poco como en ironía porque en algunos casos le pone la figura de Hidalgo pero casi para reírse el tema de tal en algunos casos se lo pone como diciendo esto pero sí que es verdad que en el fondo él anhela la hidalguía que él presupone buena de principios del XIX donde se defendía al campesino antes de llegar el capitalismo del segunda parte del ferrocarril todo el desarrollo entonces en el fondo sigue pensando en ese patriarcado con buena intención con buena intención pero sigue con esa idea fija de que ese exceso de capitalismo y de comercio está destrozando pues en algunos aspectos lo que quiere un poco dejar de caer a ver a mí hablando de teatro es un poco extraño que aquí en Cantabria hay muchos teatros vamos en sectores que viven de ello de teatro con Díada Machina Teatro la obra de teatro de la Universidad este Meriñaque y vamos en el Palacio de Festival y se ha hecho un teatro aquí de Cantabria y teatro muy bueno entonces es un poco raro que todos estos teatros vamos estos grupos teatrales que no son grupos aficionados que no es la sociedad de un pueblo que se dedica o de una cosa y sin embargo nunca han hecho ninguna representación y son gente que pide teatro y exclusivamente para teatro concretamente la Machina Teatro por yo poner un ejemplo y Meriñaque pues lo mismo entonces tal vez es que no no ha acertado él a hacer un teatro que después sería fácil de de representar de ponerlo o sea que yo no sé si ahora sería posible actualizar alguna obra porque ya digo que no las he podido ver porque son muy difíciles de encontrar no sé si sería posible actualizar la obra con cierto interés oye pero es que el teatro el teatro es siempre ahora todos los teatros todas las obras que teatro una obra bien hecha a lo mejor tienen 200 años claro una obra bien hecha es actual muchas veces pero no lo sé pero tampoco se ha editado de nuevo con lo cual quien la encuentra para empezar esa está desconocida esa está desconocida pero bueno que tampoco es el caso solo de Vicente de Pereda ocurre con mucha gente la mayor parte de los dramaturgos del XIX no se representa nada de ellos ni de Día de Quijano ni de ni el propio Eusebio Sierra que fue el que más brilló bueno de Eusebio Sierra algunas zapolas que todavía perduran por ahí pero nada más y no pues es teatro que ya quedó digamos ahí aparcado en el pasado muchas veces teatro en verso también bueno el propio Pereda padre escribió algunas obras de teatro y él siempre decía porque a Pereda lo que más le fascinaba de la literatura era el teatro y él decía que hubiera cambiado uno de sus éxitos gordos en la novela incluso unos cuantos por haber triunfado siquiera una sola vez en el teatro porque Pereda realmente el teatro le fascinaba por encima de la narrativa lo que pasa que hombre las obras que estrenó de joven no tuvieron mal éxito pero como decía él no pasaron de Peña Castillo o sea tuvieron éxito en Santander aquí se representaron se estrenaron pues muy bien pero de Peña Castillo no pasaron es que se nos olvida se nos olvida una cosa que no había cine casi y que no había otros medios no había televisión entonces el teatro era muy importante porque era el modo de acceder y sobre todo para el que no leía tanto entonces es que hay que ver las cosas en el contexto de la época por eso Pereda diría si triunfo en el teatro es que es casi a él le resultaba él cuenta contaba como de niño la primera vez que le habían llevado al teatro al principal ver aquellas luces ver aquel espectáculo decía pero como esta maravilla puede ser tan barata nada más que por esto el hombre como que no le parecía fascinante luego tuvo la desgracia también de que cuando él triunfa en la novela aunque él no sigue escribiendo teatro pero hay varios que adaptan obras suyas al teatro y fracasa siempre curioso siendo tan célebre el caso más llamativo fue y muy raro por cierto el de Blasones y Talegas Blasones y Talegas la adaptación que hizo Eusebio Sierra seguramente es la mejor obra que hizo Sierra en su vida y esta es una adaptación yo publico un trabajo en Altamira sobre esa obra sobre esa adaptación y es una adaptación que está muy bien y sin embargo además se estrenó con música nada menos que de Chapí en Madrid en el Teatro de la Zarzuela 1901 fracasó por completo sin que nadie se lo explicara es curioso porque a veces la vida es rara y entonces pasan los años se muere Pereda se muere Chapí y allá por el año 17 o 18 un empresario de Barcelona del Teatro del Dorado le da por rexumar esa zarzuela y fue un éxito clamoroso en Barcelona luego se estrenó incluso en el Teatro Pereda de Santander con la presencia de Alfonso XIII y de Victoria Eugenia otro éxito clamoroso pero ya Pereda ya se había muerto o sea que Eusebio Sierra no Eusebio Sierra todavía el adaptador ese todavía entonces vivía aquí era director de la Atalaya y todavía presenció ese triunfo de la obra suya que había fracasado hacía años pero es curioso porque sin cambiar una letra lo que había sido un fracaso tremendo en 1901 fue un éxito tremendo en 1918 y además es muy gracioso porque entre los críticos en el año 1901 algunos decían que hombre todavía el primer acto se salvaba porque bueno pero que el segundo que puf que es que era que nota tenía y sin embargo los críticos del 18 decían el primer acto quizá peca un poco de antiguo pero el segundo es perfecto o sea como van cambiando las percepciones con los tiempos yo la verdad que la encuentro una adaptación magnífica de la novela de Pereda tiene que introducir bastantes cambios pero muy bien metidos pero es que también fracasó por ejemplo este hubo otros libretistas y compositor que adaptaron La Leva que también es de Pereda otro fracaso en Madrid este ¿cómo se llamaba? José María Quintanilla Martínez precisamente hizo una adaptación de La Puchera y la quiso estrenar en Madrid Pereda le dijo ni se te ocurra porque esto es fracaso otro es fracaso y Pereda solía estar en esos estrenos en Madrid detrás de una cortina así en algún palco y asistía a aquellos fracasos y el hombre que no conseguía nunca consiguió digamos tener un triunfo en el teatro y hasta hubo y hasta hubo proyecto de hacer de convertir sotileza en ópera también hubo proyecto pero bueno nunca se llevó a cabo bueno algo más respecto antes de acabar sí que antes te decía yo lo de este lo de lo de Diodora me he acordado después también de que un hermano suyo Fernando de la Revilla fue pintor o sea que en esa familia había mucho de hecho Pereda he dicho que no era muy aficionado Pereda a ver tuvo bastantes no bastantes muchos cuadros tanto en su despacho de Santander como en el de Polanco porque tenía amistad con Camino y porque bueno pues tenía cuadros de Riancho tenía cuadros de de su cuñado Revilla tenía de de este de el hermano de Escalante Agavio de Escalante que también era mi amigo suyo pero bueno que no fue digamos su preferencia especial es verdad que la pintura y la escultura aunque no fuera una algo que le fascinara pero sí le interesaron lo que menos le interesó fueron lo de las antigüedades es gracioso en una carta que manda pues no se me acuerdo a quién que está en Santander cuando estaba en Sevilla y le habían hecho un gran homenaje a Pereda y tal dice nos han llevado a ver hoy a ver cerca en Osuna un yacimiento antiguo que hombre pues no está mal pero yo considero que un cristiano se puede morir tranquilamente sin que le pase nada por no haberlo por no haber conocido esas antigüedades o sea eso no le no le llamaba especialmente la atención bueno pues le damos las gracias nuevamente al ponente y a ver si con el tiempo ahí sale un trabajo para que conozcamos lo mejor posible no te digo para que digas hay que profundizar muchísimo yo sí que volvería yo realmente a mí la novela esta de Cantabria hombre es la única reeditada y tiene su lógica por el impietud autonomista y está bien no está mal engancha se lee fácil se lee fácil yo la recomiendo leer pero también esta de Jesucristo que en principio con el título piensas que tal está muy entretenida también menos que esta otra o que en la ciudad campesina o la de Juan de Castillas o ya bueno para el que quiera leerla si las encuentre por ahí a lo mejor en Cantabria es la que se encuentra con más facilidad incluso la edición antigua pero tampoco es fácil porque en la propia biblioteca central la tienen en depósito no la tienen para no sé por qué hubo muy poca edición de ese libro de la segunda sí de la segunda es casi más fácil de encontrar la primera la antigua sí Gracias.